El carpintero escapulario o carpintero de pechera, Colaptes auratus, es una especie de ave que habita la mayor parte de América del Norte, América Central, Cuba y Gran Caimán. Pertenece a la familia Pisidae del orden Pisiformes. En griego Colaptes es cincel, auratus en latín es dorado, por el color bajo las alas. En Cuba se le llama carpintero escapulario por tener una mancha negra a modo de escapulario en el pecho. Se alimenta principalmente de hormigas y otros insectos. Probablemente come hormigas con más frecuencia que cualquier otro pájaro de América del Norte. También se alimenta de escarabajos, termitas, orugas y otros insectos. Come muchas frutas y bayas, especialmente en otoño e invierno, y a veces semillas y frutos secos. Un carpintero pica el tronco de un árbol casi 20 veces por segundo, cuando busca larvas e insectos para alimentarse o preparar su nido. A pesar de semejante cantidad de impactos, estas aves no parecen sufrir lesiones cerebrales. Estas acciones pueden tener significados específicos, ya que si un pájaro que se queda cerca de ti puede ser interpretado como un guardián o protector. Mientras que si te mira fijamente, puede ser una llamada de atención sobre un aspecto particular de tu vida. Si encontramos al pájaro carpintero golpeando el tronco de un árbol produciendo el sonido top, 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 significa que el animal está pidiendo la llegada de la lluvia. Si ves constantemente un pájaro carpintero en tu ventana, significa que llegarán cosas positivas a tu vida. Si un pájaro carpintero elige tu hogar para crear el suyo, esto puede simbolizar que en tu casa es un lugar seguro y acogedor.